A mí no me espanta el muerto ni los que lo van cargando Yo solamente respeto las leyes de mi trabajo Yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlo Yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo Si por algo están sufriendo, no más siguen rana y brinco Les cobro la medicina y por consultarme un cinco Me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente Me llevan grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecte Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas No esperen ponerse graves, para echarme una llamada Yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada Sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado A mí me sobra el trabajo, y yo estoy viento y deparado En mi consultorio tengo todo lo más necesario Saludos a mis pacientes, en Texas y Colorado También hay en San Francisco, California y Arizona Nevada, mi gran mercado Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades, o son capricios, o es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero en un día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón No me hagas menos No me hagas menos No te me bañas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón Michoel, ya mire que me lleve el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba, arriba, abajo Recorro de arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, que amo Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Misa de cuerpo presente Misa de cuerpo presente, le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente, pero te buscan la espalda Ya sabe el cuatro tendido, que en el camino aquel baile Cayó en la peor embosada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo, y luego cerro por dentro Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo, y es que por desobediente También dicen que los ojos, de ese cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo Dicen que con su pistola, lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre, y juró venga a su muerte Con razón era valiente, en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle Como quieres que esté yo conforme, si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina, para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores, pero el miocro no tuvo medida De alfombrero donde pisas con rosas, con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras, y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio, mas merezco por ser descuidado Le tiraste al caballo de espada, por la espalda quisiste acabarlo A la buena que es un gran jinete, contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras, a sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono, y le vas a entregar su corona De rodillas le pide disculpas, para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle, no me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni alto, se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase, porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires, las gaviotas volar por parvadas Cerenito sin pisa ni alto, se despide el caballo de espada Que rollo mi compa ya día sin mirarlo, donde se ha metido lo andaba buscando Tuve unos problemas pero ya arreglados, 500 almohadas que no habían pagado Tuve que salir yo mismo a Chicago, para arreglar cuentas que no habían saldado No hubo ni un problema, verdes en la mano, no debía haber fallas Lo afirma un michoacano Me da mucho gusto y hay que celebrarlo, pues no cabe duda que es el arripado Que suene la banda y los originales, y también llamarle al compa navegante Hombres de valor son reconocidos, y no cabe duda también decididos A diario enfrentando al gobierno enemigos, en trocas del año Retumban los corridos Y ahora de mi compa navegante, un saludo a la racía de Nuevo Orencho, Michoacán compadre Me gusta su estilo, le brindo mi mano, somos de palabra y nunca nos rajamos Yo soy de Jalisco, yo soy michoacano Respetos mi compa y hay gallos jugados, mujeres y vino pa' seguir la fiesta Hoy nadie se duerme hasta que se amanezca Si ya está en la bolsa, cuál es el problema, disfruto la vida En parranda y belleza Nos vemos mi compa, después nos juntamos Ya me retiro, mañana jalamos Usted no se agüite, lo entiendo muy claro Pero no se olvide que estamos centrados Hombres de valor son reconocidos, y no cabe duda también decididos A diario enfrentando al gobierno enemigos, en trocas del año Retumban los corridos Este es el padre de todos los corridos El 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió Dolmar y Anupérez, en las manos de un cobarde Fue el dolmonico de luna, el que la med se aprendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Y si romper, él decía, déjelo ya por la paz Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más Cabino Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Paliano Pérez les dijo, nos pegaron a la mala Si hay ganas hablado al derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó jesúr Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó jesúr Mariano Pan, el oriente como pintando una cro то Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Mi mano izquierda tomé tu retrato La otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y cántelo bonito muchacho Metí la foto dentro de mi copa Y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de zorra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un liberal Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada En un corbe se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Por Los Ángeles y San Francisco Con la mafia se da dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón El centenario clásico de los tucanes de Juana Sonido del club Sonido del club A los hombres de la sierra, los mejores no salen El gobierno quema muchos sembradíos Pero yo como si nada, no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho por punas Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero, que los pueblos la consuman Hay que mandarte cinco notas, buenas troncas, monedas, salvo a vos El gobierno quema muchos sembradíos Para entrar a Cuauhtomán, es de pensar los veces Muy cerquita del agua que pasa un sancuró volando Alto porque tienen miedo, saben que los han tumbado No más se oyes los rugidos, de los pueblos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutarlo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Cuando me mueras, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Al rato siento, que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar No pertenezco al mundo donde vives No sé, eso me causa gran tristeza Tú vives sin cruzar en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas, si quieres divertirte Si te vi a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores No puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mis llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte de a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Y ahora amigos Después de la escuela A bailar Pero que ganas son ¡Puérale! Por este río se mueven todos Este es el baile de tu calazo Por este río se mueven todos Este es el baile de tu calazo Puedan si todos, pueden si todos Puedan si todos Y levanten los brazos ¡Arriba, arriba, arriba! Con este río se mueven todos Nadie se puede quedar sentados Con este río se mueven todos Nadie se puede quedar sentados En tu calazo, en tu calazo A todo el mundo este baile a contagiar Y ahora todos Dijencer Nace Bailemos con el Tuca Bailemos con el Tuca Bailemos con el Tuca, 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 Tuca Nace Bailemos con el Tuca Bailemos con el naso, bailemos con el tuca, 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 tuca nación Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tuca nación Con este ritmo se mueven todos, este es el baile de tuca nación Mujeres y todos, mueves y todos, mueves y todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sedentar Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sedentar En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo se baile a contar Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el naso, bailemos con el tuca, 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 tuca nación Bailemos con el tuca, bailemos con el naso, bailemos con el tuca, 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 tuca nación Adiós Y nos vamos Un saludo para todos nuestros cancillos Adiós 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 Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas para en mar Por tu culpa estoy viviéndote ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces yo no voy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y en las cantinas no me gusta pantería Allá en el valle todos distintos me conocen Allá en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa encontré una nueva flor En Corpo Cristina, Arendo y San Antonio También te gozas de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Pónganle como siempre mis auténticos terribles del norte Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se tría de flor en flor Algo lleno fue feliz con mi volante Conmigo ingreso y peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y aunque me toquen un corrido en escordeón A un diosantito que pa' mi la culpa es pecho A esa luerita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Con estas cosas me retonta el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas, aunque sea la perdición Mira, que se mire en esas palmas Mira, que se mire ese ambiente mi rumbo Que se mire, que se mire En esta noche vamos a hacer ambiente Y vamos a recordar de las cumbias viejitas De huracanes del norte De las que nos dieron a ganar Nuestro primer disco de oro Por allá en 1979 Recuerda la Michuy Esta se llama la famosa güela La güela musiquera Acuérdate, acuérdate ¿Listo? Un, dos, tres Al principio me gustaba tu colina cabellera No pensé que fueras una chica tan coqueta Y a la casa de riqueta me piqué mientras bailabas Y es que coqueteabas cuando se aburre la orquesta Y es que quiero que te viena un sánico Rigo Tomás Es que con la danda no corre el nacimiento Y es que luego te miran un sánico Ramón Ayana Es que escórmela reina te prometió casamiento Y por eso no te quiero, güela Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güela Porque dicen que eres musiquera ¡Oye, güela! ¡Váinete, güela! ¡Váinete, güela! Por hablar de musiquera Y dice que andabas pegando con uno de los cadetes Así lo comprometes a que el divorcio pidiera Y a veces todo no se sabe, me di cuenta sin querer Estuvo Monterrey, me dijo el gormo delgado Que llamaste a California con los tigres ¡No te quiero, güela! Y a veces con Jorge Paz siempre estará a su lado Y por eso no te quiero, güela Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güela Porque dicen que eres musiquera Cuando andaba en Chicago, me dijo Beto García También tienes que ver con los dientes y humildes Cuando volví a California, alguien en Alejandría Dice que con los predices paseabas todo el día Y por eso no te quiero, güela Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero, güela Porque dicen que eres musiquera ¡Séngase conmierda! ¡Séngase conmierda! ¡Séngase conmierda, micha verde, porto de Lleida y hasta California! ¡Y es el sabor y la alegría que se vive esta noche acá! ¡En fin de abajo, michuí! ¡Sáu! ¡Mirad! ¡Salud, salud! Que vivan por siempre los holacanes del norte ¡Qué bonito! Pásenlo, pásenlo, pásenlo ¡Miren! ¡Estas cosas! ¡Sígan, sígan, sígan! ¡Mira, mía, michuí! Que vivan por siempre los huracanes del norte Vídeo corridos y toquen Gracias, padre, bonito, muchísimas gracias Gracias, gracias Y sabemos que muchos de ustedes Nacían de morrillos escuchando corridos de huracanes del norte En esta noche hemos preparado Un poco de corridos a los corridos viejitos Que a lo mejor conocieron a través de sus papás, sus abuelos Ahí lo va Los corridos viejitos y bacanes del norte Un poco de corrido, los garros, lichuy Muchamente que llegue el corrido de Juan Marta Para todos los países ¿Qué tal es para? ¿Qué tal es para? ¿Qué tal es para? ¿Qué tal es para? Voy en mi carro Para todos lados Siente más lejos Pero con cuidado Voy observando Con tres estrellas Por el que no falta Como cancone Voy a espejar Para no chocar Hay canajá Para no elevar Vengarse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejar Y ahora todos Espegando Un, dos, tres Para atrás Tienes los que habían Y el caribe, y el caribe, y el pez que viene Y el miel, y el caribe, y el pez que viene Voy a invitar Para todos lados Siempre muy bien Pero con cuidado Voy a observar Por las tres estrellas Por el que no pasa Por tu conejo Voy a explicar Para no chocar Hay canacá Por el cual le va Véngase todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a hacer el ritmo Igualito, primo Uno, dos, tres Fierta derecha, arriba Fierta derecha, arriba Fierta izquierda, derecha Fierta derecha, arriba Fierta izquierda, derecha Para atrás Fierta derecha, arriba Fierta izquierda, derecha Fierta derecha, arriba Fierta izquierda, derecha Fierta izquierda, derecha Arriba, arriba Para atrás Pensando estoy ¿Dónde estarás? Mi lindo amorcito Que se me ha perdido Y no puedo encontrar Llorando está Este corazón Porque necesito Que vuelvas conmigo A entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Que siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Me hace falta tú Como te extraño amor Solo me acompaña Y voy a esta tristeza Y esta soledad Llorando está Este corazón Porque necesito Que vuelvas conmigo A entregarme tu amor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Lágrimas, lágrimas, lágrimas Me siguen donde quiera que voy Lágrimas, lágrimas, lágrimas Desde que tú me dijiste adiós Arriba Modesto, California Mi Guacán Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero piscar esta noche Como dos grandes santos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una loca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está deseada No es que te quiera alarmar Pero tengo sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo entre el sentimiento No más te quiero pedir Cien señores y cuero Desde muy chico de ir Quieras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuanto me quiten el cuero ¡Adiós, jefe! ¡Buenas, jefe! ¡Buenas, jefe! ¡Buenas, jefe! Da un abrazo ¿Cuándo es la cabeza de vida? Caciendo, id topl surgeons Nadie mi madre querida, tú fuiste un gran señor, pienso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo en la cintura a mi espada También mi cuerno decimo, para que mi funeral, quiera que vayan conmigo Con traigo yo a mi troca, si de esta no salgo vivo en la cintura a mi carrosa Con su pacidad de cementerio, igual te da en el canal, que tiene mucho recuerdo Mi mano izquierda, ando me tu retrato A otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Y metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo Y me fui disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Siempre me voy a un baile, las chamacas se amonconan, luego forman una rueda y se me quedan viendo todas Aquí está el feo, miren que feo, está troncudo, está muy feo, y las chamacas no le tienen miedo, aunque está muy feo Uy, 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 que feo Y me muerdo la lengua Siempre que voy a un baile, las chamacas se amontonan, luego forman una rueda y se me quedan viendo todas Aquí está el feo, miren que feo, está troncudo, está muy feo, y las chamacas no le tienen miedo, aunque está muy feo Uy, 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 que feo Uy, uy, que feo Hay peores, hay peores No te me agües Hay consuelo, hay consuelo Tú báilale, tú báilale Aquí está el feo, miren que feo, está troncudo, está muy feo, y las chamacas no le tienen miedo, aunque está muy feo Uy, uy, que feo Aquí está el feo, miren que feo, está troncudo, está muy feo, y las chamacas no le tienen miedo, aunque está muy feo Uy, uy, que feo Aquí está el feo, miren que feo, está troncudo, está muy feo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Estos ojitos soñadores me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta, muchachita, en ella tú me pintas tu boquita Estos ojitos soñadores me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Te diré una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita ¡Es para ti mi reina! 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 Por eso quiero esta vida terminar Ay, amor, tú ya sabes Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba En este mundo todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Ay, cuánto amor es a mí, no me faltaba Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plata a pocas, a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle plata a la cena a los besos que no me diste Cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Es que el problema no es cambiarte El problema es que no te tengo El problema no es que duela El problema es que no te gusta El problema no es el daño El problema son las bellas El problema no es lo que haces El problema es que lo vio El problema no es que diga El problema son las bellas Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plata a pocas, a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una cena a los besos que no me diste Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre un barrancón Él me conoce la mitad, dime si Él te ama la mitad de lo que te amaste, loco, que dejaste en libertad. Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar, seré tus 150 dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar. Imagina esas charlas que me oloran de hablar. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Dime si Él... Encontraré el punto exacto donde explotas al amar. Dime si Él me conoce la mitad, dime si Él te ama la mitad, de lo que te amaste, loco, que dejaste en libertad. Dime si Él me conoce la mitad, dime si Él te ama la mitad, de lo que te amaste, loco, que dejaste en libertad. Señora de las cuatro décadas, ¿hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego adentrar. Ojo lindo, Teresa, su figura ya no es la de los quince. Pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual... ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano. Uh, qué bien. Oh, hola, hola. ¿Vos sabés que me estaba entrando un poquito de frío? Esto lo mira. Y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que detrás de esos hilos de clara, que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quita años a su vida. Pongale vida a los años. Es mejor. ¿Vos pensaste que te había abandonado? No le quita años a su vida. Vení, vení. Pongale vida a los años. Es mejor. Porque no te guste. Al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. Lo tiene sin Rep. Espenommen. Entre experiencia y juventud. Pequete a las seis horas, no existen un poquito. ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te habían abandonado Ah, trae teléfono y todo Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente que se va a dar cuenta de esta con Marcela ¿Tenés ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó esta? Señora de las cuatro de la Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escuelo Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro de la Usted no necesita regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en sí ¿Qué dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!